Hola amigos, soy Carlos Jalife, aquí desde Los Fosos, soy el editor de FASMAG Y tenemos que esta semana vamos a conmemorar algo más de Pedro Rodríguez que hace 50 años, en 1970, tuvo su primera temporada de campeón mundial de pilotos en resistencia que es un campeonato que es un poco... lo sacamos los expertos, Janos Winfrey, gente de este tipo haciendo todas las sumas y las sumatorias y demás, en 69 por ejemplo el campeón fue Sifert, en 71 volvió a ser Pedro en 72 Jack Hicks, pero son campeonatos que la FIA no daba realmente, daba nada más al equipo de Marquez pero bueno, recordemos, el 25 de abril es un día muy especial en Italia porque es el día de la liberación ¿de la liberación de qué? de la segunda guerra mundial, cuando liberan digamos el país de la ocupación fascista entonces, el 25 de abril era tradicionalmente cuando se corría la fecha de los 1000 kilómetros de Monza y en 1970 obviamente pues llegan los equipos de Ferrari y de Porsche, el equipo Wire, el bus Porsche famosísimo de Pedro Rodríguez, llegan a disputar esa carrera junto con otros equipos, el Porsche Salzburg que eran los Porsche privados y algunos otros equipos, el Pichorroso de Ferrari que también era privado, la Escuela Filipinete, en fin 1000 kilómetros de Monza que se corrieron un poquito más de 4 horas, o sea casi a 250 kilómetros por hora de promedio Pedro sale bien, Elford estaba utilizando el motor el 4.9, los otros Porsche, los de Wire usaban el 4.5 porque estaba más probado pero tenían un 4.9 y ese lo estaba usando Elford en el otro Porsche, entonces se va al frente con Pedro siguiéndolo, Joe en tercero, Joe tiene que quitar a un rezagado, se trompea y pierde mucho tiempo ahí se van y Pedro te echa dos turnos y luego le deja el auto a Kinunen, Kinunen hace un turno, 35 vueltas y le regresa el carro a Pedro, pero ya se lo regresa en primero porque Elford tiene un pinchazo y se va contra la barrera entonces Pedro, al que le empezaba a amenazar, era el Ferrari que venía en segundo sitio pero Pedro le empieza a sacar muchísimas vueltas, entonces detienen al Ferrari y suben a Eamon porque en lugar de Bacarella para tratar de recortar algo y Pedro lo alcanza entonces se ve una batalla, esa batalla final, de la hora final, haz de cuenta que están peleando por la punta pero en realidad Pedro va casi una vuelta adelante, o sea, lo está tratando de rebasar, a veces lo rebasa, a veces no al Ferrari es muy divertida y finalmente cruzan la meta, el Ferrari ligeramente adelante del Porsche pero en realidad va casi una vuelta atrás del Porsche, es la segunda victoria, bueno, la primera victoria de Pedro en los mil kilómetros de Monza, es la segunda victoria en Europa ese año y excelente, porque lleva a Pedro a tres victorias, Branscach y Daytona las anteriores y rumbo al título sin problemas y 25 de abril es un día memorable en todos sentidos, para mí también en lo particular el día de la liberación en Italia nos escuchamos en otro, en otro, desde los fosos, un capítulo de la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!